Buenas tardes a todos. Me alegra mucho que Jessica me haya invitado y me haya tenido en cuenta para participar en este evento. Ya les voy a contar un poquito quién soy yo y digamos qué les voy a compartir en estos minutos. Yo soy Lina Ceballos, arroba Lina Ceballos en Twitter. Soy periodista colombiana. Durante más o menos tres años viví en Argentina y desde que estaba en la carrera, cuando estaba estudiando periodismo en Medellín, yo soy en Medellín, que es una ciudad de Colombia, cuando estaba haciendo periodismo me empecé a enfocar, digamos, a todas las nuevas tecnologías y desde muy temprano, hace ya mucho tiempo, más o menos siete años, empecé a trabajar con algo que se llamaba comunidades virtuales y eran muy diferentes a lo que se conoce como una comunidad virtual hoy en día. Simplemente era un CMS, a veces la mayoría en Joomla, y no existían, digamos que las personas sí existía Facebook, pero las personas no estaban participando tanto en Facebook, Twitter, muchas personas no lo conocían en América Latina y digamos lo que mi trabajo solamente consistía en intentar a través del correo electrónico conseguir una comunidad sólida para que ellos publicaran. Entonces desde hace muchos años empecé con lo que era comunidades virtuales publicaran, hasta que después de, digamos, un año o dos años trabajando en eso, empecé a escribir en pulsosocial.com, cuando empezó Pulso Social, que también fue hace ya como tres años, no sé, muy bien los tiempos, pero el punto es que empecé a escribir de tecnología y también de emprendimiento y de social media. Entonces, y obviamente cuando uno escribe emprendimiento, el resultado lógico, cuando hay un periodista escribiendo emprendimiento, que es lo que sucede, que el periodista generalmente se va a convertir en emprendedor. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Entonces después de escribir mucho tiempo sobre emprendimiento, sobre social media, apareció la oportunidad de ser parte del equipo de Pío.la, las personas estaban haciendo, Pío.la o Pío.la, fue mi primer emprendimiento, ya hace también por ahí dos años, eso fue en el 2009, donde cuatro personas a través de internet, sin conocernos, creamos una plataforma online para crear eventos virtuales. Y en este momento es, digamos, la comunidad de innovadores de América Latina. Y es una comunidad libre y abierta. O sea, que cualquier persona en este momento puede tener una plataforma como la que nosotros tenemos, se las voy a compartir en un momento, y puede tener esta plataforma para realizar sus propios eventos virtuales. Nosotros no cobramos, no cobramos, digamos, nada por esto, porque es algo que hacemos voluntario. Y obviamente porque en el camino de hacer un emprendimiento nos encontramos con diferentes obstáculos para llegar al modelo de negocio, y al final decidimos, no, entonces que sea para la comunidad. A ver si puedo compartir el escritorio para mostrarles Pío.la. Bueno, entre tanto, Pío.la, como les conté, nació con cuatro personas que no nos conocíamos, solamente teníamos referencias el uno del otro por internet. Y ya después de, digamos, un tiempo de estar conversando y estar hablando, nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchas cosas juntos. Entonces, primero fue arroba aracena. Aracena fue el que empezó, digamos, con la visión de crear una comunidad para que todos los latinoamericanos pudieran participar. Pío.la ha tenido diferentes modificaciones y después Hernán y yo decidimos que había que crear un equipo. O sea, uno no puede hacer un emprendimiento los dos solos. La formación de él era más, digamos, empresarial o de procesos. Y la mía era más como periodista. Y en ese momento, en Argentina, yo ya estaba viviendo en Argentina, me encontraba estudiando dramaturgia, que es escribir para teatro. Y uno, después de mucho tiempo, se va dando cuenta que todo confluye. O sea, que al final, pues, todo se une en algo que termina siendo, digamos, lo que uno quería. Y no es exactamente lo que uno se imagina que va a ser. Entonces, igual la dramaturgia, lo que se hacía en punto social, que era escribir. O sea, mi acción como periodista y después como emprendedora, todo eso se viene a unir en lo que, en el presente, en lo que es hoy en día. Entonces, en Piola construimos una comunidad muy grande, hacíamos eventos virtuales. Aquí pueden ver algunos. Teníamos eventos desde encuentros de Twitter o costarricenses hasta diferentes, digamos, encuentros. En este momento ya no hacemos eventos online, sino que lo que hacemos es regalar la plataforma. Entonces, por ejemplo, tenemos varias plataformas que se las damos a cualquier comunidad. Lo importante es que esta comunidad esté dispuesta a compartir, digamos, experiencias y compromiso en, digamos, en compartir conocimiento. Esta plataforma que les estoy mostrando acá es la de periodismodehoy.com que tiene que ver mucho con el tema que estamos trabajando hoy en día. ¿Por qué? En este momento yo soy docente de periodismodehoy.com. Periodismodehoy.com decidió que además de tener su plataforma en línea para dar clases de periodismo digital, también quería tener una plataforma de eventos virtuales. Y esta plataforma de eventos virtuales le sirve porque hacen muchos eventos y esos eventos se quedan ahí guardados. Entonces, les sirve como repositorio de videos. Y de todos los eventos que hacen, si ustedes quieren, pueden copiar el link y pueden entrar y van a encontrar mucha información sobre periodismo. Toda esa información está disponible. Uno donde puede encontrar esa información aquí en el enlace de eventos. Entonces, desde una cuenta esa que es como periodismo, que es para la formación de periodistas para hacer eventos virtuales y que es utilizada por periodismodehoy.com, que es una red creada entre la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación. Periodismodehoy.com busca, digamos, capacitar a diferentes personas de Colombia periodistas de las regiones más apartadas en lo que es nuevos medios. Y ahí es donde yo entro como docente. Y bueno, y siguiendo, digamos, con lo que les estaba contando, Viola nos permitió conocer muchas otras personas, ampliar, digamos, nuestra red de contactos y más o menos conseguir otro tipo de proyectos que se complementaban de manera perfecta, como puede ser este. Después de un tiempo, o sea, más o menos de dos años de tener la, digamos, la comunidad consolidada, intentamos diferentes modelos de negocio, ninguno funcionó, hasta que recientemente, más o menos en noviembre, dijimos, tenemos que seguir por la línea de educación. Teníamos un equipo de Viola de cuatro personas, pero después salió uno y ahora en estos momentos seguimos siendo cuatro porque entró un programador nuevo. Y decidimos que era mejor seguir con, digamos, con lo que teníamos planteado, que era de ojalá, de, digamos, de educación en línea, pero llevado a cursos donde solamente son dictados por expertos. Y eso, ¿cómo lo aprendimos? Lo aprendimos porque de Viola vimos que, como en Viola cualquier persona también podía ser presentadora de los mismos eventos, las personas solamente querían escuchar a alguien que tuviera realmente mucha experiencia, porque si no va a gastar tiempo escuchando a alguien, es porque realmente le va a aportar en algo. Entonces, lo que hicimos fue, hace más o menos en noviembre, lanzamos Hoja.la, ojalá, y la idea es que sea una biblioteca online de cursos especializados. Y en ese momento, apenas llevamos un mes, tenemos nuestro primer curso, que es como conseguir dinero para un proyecto en internet. Y ya les voy a mostrar que, por ejemplo, la misma visión que teníamos en Pio.la, en Piola, que al principio un poco romántica, porque queríamos, digamos, cambiar el mundo con un emprendimiento, se mantiene en esta misma, digamos, en este nuevo proyecto, se llama Hoja.la, pero ahora con una visión mucho más realista. Ahora sabemos que también hay que cobrar, por ejemplo, por cada curso, que es gratis, las personas generalmente no participan tanto. Entonces, que también, pero la ideal es siempre tener cursos especializados, pero a muy bajo costo, para Latinoamérica. Cursos solamente de nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, pueden ser cursos que van desde Excel, pero donde solamente te vamos a enseñar un conocimiento muy especializado en Excel. O sea, no cualquier tipo de curso. Entonces, también están invitados a participar acá. O, si alguien quiere una comunidad para uno de sus proyectos, también nos puede escribir y le damos una plataforma de Piola. Y quienes también deseen mirar los cursos o proponer cursos nuevos, los cursos que no tengan acceso localmente, lo pueden tener a través de Hoja.la. Hemos tenido muy buena acogida. Les estoy mencionando Hoja.la porque es mi segundo emprendimiento como periodista. Y mi papel acá es, digamos, manejar todo lo que es community manager, la comunidad, porque cuando empezó todo lo de community manager, digamos, hace más o menos dos años o tres, los que más estábamos cerca de manejar esto, de saber cómo manejar la comunicación, el amor, los periodistas. Entonces, muchos periodistas ya se van cambiando porque hay gente que ya solamente se está especializando en ser community manager. Pero en ese momento, lo único que estábamos más, digamos, más, teníamos habilidades más desarrolladas para hacer la labor de community manager, éramos los periodistas. Entonces, por eso mi labor en estos dos emprendimientos ha sido más desde la parte de comunicación. ¿Cómo periodista? ¿Cómo hago para difundir esto? ¿Cómo hago para construir una comunidad? ¿Y cómo se pueden desarrollar, por ejemplo, estrategias digitales? Entonces, en ese proceso que les venía contando, que se puede resumir, acá les voy a mostrar un precio, bueno, no lo tengo abierto, pero se los puedo compartir. Estos dos emprendimientos, voy a poner aquí mi clave para poder entrar a la presentación. Estos dos emprendimientos me llevaron a hacer una reflexión sobre lo que es hoy en día el periodismo digital. Y no solamente el periodismo digital, sino también el marketing en general. Porque no es algo separado. O sea, todo lo que estamos haciendo en Internet constantemente está relacionado con marketing. Fue un poquitico lento, esperemos que entre. Igual, si no, yo se las voy a mandar. Lo que les quiero mostrar ahora, ah, sí, sí entró perfectamente, es esta presentación. Tengo varios ahí que también pueden encontrar después. Al punto es que después, cuando está en Argentina, además de estudiar dramaturgia, que es escribir para teatro, también trabajé en una agencia manejando, digamos, el área de social media. Entonces, ahí también aprendí mucho más cosas sobre marketing. Entonces, todo ese conocimiento me llevó a la siguiente conclusión. ¿Qué es? ¿Cuál es la dramaturgia de la web? ¿Y por qué es importante que un periodista sea consciente de esto? ¿Y por qué les hablé de todo lo anterior? Porque todo lo anterior me llevó a, digamos, a plantear un término que se llama social media fiction. Y exactamente cuál es la dramaturgia de la web. Y se trata, consiste en que uno sepa cómo funciona la web, cuáles son los elementos de la comunicación en Internet, porque a partir de eso, tanto como periodista, se van a poder crear, inclusive, emprendimientos o proyectos de cualquier índole. O, inclusive, si uno sabe cómo funciona, digamos, la dramaturgia de la web, que vendría siendo, por ejemplo, similar a cómo pasa en el teatro, que tiene diferentes elementos, uno va a encontrar que uno, teniendo claro, por ejemplo, cuáles son los personajes que están jugando en esa relación que se están construyendo en Internet, cuáles son las estrategias que podemos plantear, qué historias se pueden vincular a las estrategias. Uno va a ver que, inclusive, como periodista independiente, uno puede construir una marca. Lo importante es entender que estamos hablando de que el periodista, hoy en día, deja de ser un eslabón de la cadena informativa. Ya no es simplemente un eslabón, sino que ya es protagonista de los hechos, ya es protagonista de su propia marca personal. Y cada persona va a tener un nicho específico al cual se va a dirigir. Entonces, por eso la importancia de hacer cosas. No importa en Internet cuántos años tengas, de qué nacionalidad eres, si eres hombre o mujer, eso es lo de menos. Lo que más importa es lo que has hecho. Entonces, por eso yo empecé a contar mi experiencia. Porque yo ya se me di cuenta que no importaba que yo fuera muy joven en ese momento, o que yo fuera mujer, o que fuera otra nacionalidad, porque igual a la gente lo que le iba a interesar era lo que yo había hecho, no quién era. Bueno, en ese sentido, cuando uno se pregunta cuál es la dramaturgia en la web, encuentra que se trata de la representación de un drama, que es un arte, la composición, y que ese, tanto en teatro como en la web, hay una estructura. Está conformada por escenario, por personajes, por relación entre los personajes, y por deseos. Aquí solamente les voy a hacer una parte de esta presentación, porque la idea es que puedan acceder después, y además no sé cómo estaremos de tiempo, pero igual Jessica me informa si tengo que cortar antes. Aquí fue todo lo que les hablé. Les conté como usuaria, como periodista, como emprendedora, como community manager, como social media manager, y después conocí en Argentina como dramaturga. Bueno, eso fue un poco de lo que ya hablamos. Se denomina ficción a la simulación de la realidad, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. ¿Por qué es importante tener esta definición de ficción? Porque lo que yo planteo, hay muchas personas, yo he hecho esta presentación ya en diferentes partes, la hice una vez en Chile y en Bogotá, en Santiago de Chile y en Bogotá, y varias personas me dijeron que no estaban de acuerdo. Pero otras, digamos que la idea de esta presentación es despertar la mente o que les queden nuevas ideas en las cuales puedan reflexionar. Y se denomina ficción. Para mí, la web es ficción. ¿Por qué? Porque tiene un escenario que está compuesto por todo ese jardín, digamos, de canales, de conversaciones, donde las personas están participando cotidianamente, donde se crean conversaciones. Cuando hablamos de social mía, ustedes ya saben que hablamos de canales como Twitter, como Facebook, como blogs, y ese sería el escenario. Hay que entender bien cómo sería el escenario, entender por ejemplo que hay nuevos paradigmas, nuevas maneras de comunicación, hay jerarquías diferentes, ya no se trata quién tiene más, sino que yo puedo, aunque tú seas súper popular o súper famoso, yo puedo acceder a ti si sé cómo ubicarte. Si me contacto con la persona adecuada y eso se resuelve mucho más fácil a través de Twitter o a través de una red social específica, puede ser LinkedIn. Todo depende de quién sea el personaje y para quién no lo vaya a conseguir. Pero el punto es que las jerarquías son diferentes. Y uno tiene que preguntarse qué cambios se han presentado y cómo se modifica la manera de percibir el mundo y de relacionarnos. Porque a partir de eso, acá hay un video que no vamos a ver en este momento, que es una explicación de Wikipedia, porque a partir de esto vamos a entender que en este momento, y es muy importante que todos los periodistas sean conscientes de eso, hablamos de un cambio paradigma donde aparece lo que se llama inteligencia colectiva. ¿Qué es inteligencia colectiva? Lo que nosotros hicimos con Pio.la y lo que estamos haciendo con Hoja.la. ¿Por qué? Por ejemplo, en Hoja.la solamente se hace un curso, o sea, nosotros hacemos un curso, si mínimo conseguimos 200 inscritos. Si no hay 200 personas que les interese el curso, nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros estamos a la par de cómo las personas, si las personas quieren un curso. Si no, simplemente no gastamos el tiempo en eso. Cuando creamos el curso, el primer curso, cómo conseguir dinero para un proyecto en Internet, nosotros planteamos la idea, pero fue la misma comunidad la que se encargó de invitar a sus amigos y hacer, digamos, más bulla alrededor para que las personas se inscribieran de tal manera que, pues, en 200 inscritos y nosotros solamente cuando, digamos, se llenó el cupo de 200 inscritos, fue que empezamos a realizar el curso, el curso con Huesenlao Cázares, que es un emprendedor, un inversionista argentino que ya ha tenido varias experiencias con proyectos, con proyectos en Internet, que se lograron vender o que han sido exitosos y que ahora es inversor, inversionista. Entonces, la inteligencia colectiva nos ayuda a entender eso. Como periodistas, ¿cómo lo podemos hacer? Inclusive algo tan básico como, por ejemplo, yo casi siempre quería hacer un artículo para periodismo.com, para mi blog lineaceballos.com o cuando era impulsosocial.com. Lo que yo hacía era preguntarle a las personas en Twitter, o sea, directamente. Y la inteligencia colectiva también nos ayuda, por ejemplo, los ejemplos, se puede hablar de inteligencia colectiva desde el caso de Wikipedia, crear la enciclopedia más grande del mundo, o desde el caso también de Pio.la, donde era la misma comunidad a la que era presentadora. O sea, también se trata como de Cloud Source, las personas ayudándose y entre sí creando algo. O sea, que ya no se habla solamente de, digamos, no hay un Einstein, sino que son varios Einstein, varias personas muy inteligentes que hacen un producto y ni siquiera tienen que estar presencialmente. Bueno, aquí está el caso de Piola, del que ya les hablé, de una otra plataforma de Piola que es Brica Digital, de la de Periodismo de hoy, de cómo esas plataformas, por ejemplo, diferentes personas las están utilizando y aprenden cómo utilizarla y crean su propia comunidad. Cuando hablamos de inteligencia colectiva, hablamos de comunidad y por eso también hay que saber muy bien cómo construir una comunidad, cómo fortalecer los lazos que existen en una comunidad. Entonces, todo lo que les dije anterior hace parte del escenario. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, que es los personajes. Y cuando hablamos de personajes, hablamos de cada uno de los que está sentado ahí y que tiene una cuenta en Twitter, una cuenta en Facebook, incluso los que no tienen ninguna cuenta o que aparentemente no están en Internet, también hace parte de los personajes dentro de la web. El hecho de no estar en Internet no quiere decir que no exista en la web, que no tenga participación de alguna manera, porque se está marcando un presidente. Se esté o no se esté conscientemente, hace parte de eso que llamaríamos personajes. Y cuando hablamos de personajes, hablamos de fragmentación, de representación, de teatralidad, de identidad y de subjetividad, pero también de simulación. No solamente estamos hablando de los personajes, por ejemplo, de Second Life, sino también de personajes, de personajes que crean cuentas en Twitter. O sea, todos somos un personaje en la medida en que estamos representando una identidad. Todos estos que son mis seguidores en Twitter o que yo los sigo también son identidades. Porque en social media, y eso hay que tenerlo siempre presente, hablamos de marcas. Y esas marcas pueden ser marcas personales o marcas corporativas. En marcas personales, por ejemplo, está la marca que uno como periodista, como persona, o como profesional decide crear y posicionar. Entonces uno primero escoge qué es lo que le interesa a uno, que las personas sean, o como que, ¿qué quieres que te recuerden? O ¿por qué quieres que las personas, cuando hablan de ti, a qué temas lo relacione eso? O marcas corporativas, como pueden ser un simple medio de comunicación o un emprendimiento. Y siempre que hablamos de marca, hablamos de identidad, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo, donde, digamos, las personas crean un imaginario que otros perciben y que también ayudan a construir en la medida que van recibiendo eso que la persona va planteando. Aquí hay algo de la real a cambio de la lengua, pero eso lo vamos a dejar para después, o para quienes quieran ver, digamos, después. Eso. Y cuando hablamos de identidad, es el conjunto de lo que representas en Internet a través de tu accionar web. O sea, tu accionar web es lo que crea tu identidad. Por eso es tan importante el hecho de hacer y no de parecer. Bueno, este es un ejemplo chiquitico, aquí en la presentación está mucho más ampliado, pero el punto es que eran dos casos colombianos. Héctor Abad Faciolince, que es un escritor muy conocido, y Efraín Medina también. Pero el punto es que ellos dos tenían una rivalidad, y lo que hizo Héctor Abad Faciolince fue crear una cuenta, hacerse pasar por una mujer, escribirle correos electrónicos, enamorar a este otro personaje, que es Efraín Medina, enamorarlo, y después, cuando estaba muy enamorado, le dijo que no, que ella, o sea, él, se iba a ir con otro. Pero él nunca supo, Efraín Medina, o sea, solamente supo a través de esta columna de un periódico, donde Héctor Abad cuenta qué fue lo que hizo, y Efraín, solamente me imagino que se dio cuenta cuando leyó esta columna, de que había sido engañado. Lo que dice Héctor Abad es que la red ofrece infinidad de ocasiones de ser el hombre invisible, de hacerse pasar por otro, de figonear páginas ajenas con una identidad prestada. O sea, inclusive elementos de la literatura, el teatro, por eso son tan importantes tenerlos presentes cuando uno está hablando de la web, o de internet, o de comunicación entre dos personas a través de estos medios, porque se están construyendo personajes. En este caso, fue conscientemente que creó un personaje, pero muchas veces las personas inconscientemente a través de su acción al web, están creando un personaje y ni siquiera se dan cuenta de eso. Y un personaje tiene, por ejemplo, atributos o cualidades, conjunto de acciones, formulación de motivos, crecimiento y desarrollo. Cuando uno crea una marca en internet, no simplemente nos sirve solamente que pongas tu video o que hables de ese tema, sino que además, si tú, digamos, te vas a posicionar como una persona que sabe mucho de periodismo digital, tienes que hacer acciones relacionadas con periodismo digital. Entonces, participar en eventos de este tipo, o producir un libro que pueda ser descargado libremente, no sé, pensar en qué estrategias te pueden ayudar a posicionar tu marca, o la de tu empresa, o la de tu medio de comunicación. Pero siempre, como personajes, va a haber un crecimiento y un desarrollo que hay que tener presentes. Entonces, hablamos de biografía, de acción dramática en ese personaje, y eso son conformados por diálogos, conversaciones, y todo eso tiene que tener debilidad y verisimilitud. Y el valor agregado, la diferenciación consiste, hay consistencia, y único y autónomo. Todos somos personajes diferentes. Y no es lo mismo que en la vida real. Había alguien, después de una de estas conferencias, que me decían que no. Que una persona sí puede ser lo mismo presencialmente que en la web, y no está equivocado. Porque ni siquiera presencialmente uno es el mismo, depende del contexto, depende de con quién estés. En la web es lo mismo, uno escoge qué mostrar. Qué de todo lo que uno tiene para mostrar, qué de eso pequeñito va a poner en Twitter, o qué de eso pequeñito va a poner en Facebook. Pero es muy diferente estar en la totalidad, y no se habla de totalidad, sino de fragmentación. Por eso es tan importante la asignación de un hombre. Porque uno desde el nombre, ya debe ser consciente, que es lo que yo planteé, uno tiene que ser consciente de cada paso que va dando en la web, para obtener resultados. Y el quinto punto, pasamos al quinto, y nos falta el tercero y el cuarto porque son acciones. Así como los personajes de teatro, o sea, no existe un personaje de teatro que no tenga una acción, cuando no tienen acción, inclusive puede que no tenga acción en apariencia, pero sí se está desarrollando algún drama. Porque todo arroja un significado, engranaje, nada que se hace es gratuito en la web. O sea, todo tiene un significado. Aunque en apariencia sea gratuito que uno saluda a tal persona, eso puede tener un significado en la medida en que uno va creando una imagen en la gente que lo está siguiendo. Entonces, poco a poco se construye ese drama de personajes, de escenarios, de necesidades, de deseos y de acciones. La totalidad de esa representación es lo que se llama social media fiction, o lo que yo digo que se llama social media fiction, que puede ser variable cambiante. Hoy uno tiene el objetivo de posicionarse como un referente de periodismo digital, mañana puede tener el objetivo de posicionarse como un experto en emprendimiento o de otros temas. O simplemente si no quieres posicionarte en nada, los objetivos pueden ir desde conseguir una novia en Twitter hasta conseguir un mejor trabajo o un equipo para hacer un emprendimiento. Todo es posible, siempre y cuando se piense de manera consciente que estamos hablando de un escenario de personajes y de relación entre los personajes. ¿Por qué? Porque estamos en la web, para mí, es un medio artificioso que exige verosimilitud, o sea, tiene que ser coherente de tus acciones con la credibilidad que vas generando. Y el tercer punto, a mí siempre me gusta poner no dejar el quinto para el final, sino así en el medio, porque el tercer punto hablamos de relación entre personajes. Ya vamos a concluir, por acá me están hablando. Entonces hablamos de esos personajes y de eso. Y en esa medida, en la relación de personajes también va a haber algo que se llama, además de toda la relación que uno debe tener con otras personas, o sea, la conversación que uno va generando con personas claves, también tiene que tener, además, tener presente que a partir de esa relación de personas es que uno crea una comunidad y que cada persona, como dije anteriormente, tiene su nicho específico. El cuarto, que sería el último, es una necesidad, un objetivo y un deseo. O sea, siempre que estén en la web, piensen cuál es esa necesidad o objetivo que tienen. Y a partir de ahí es que pueden utilizar los elementos dramatúrgicos para construir lo que quieran construir. Ejemplo, lo que yo he hecho, en internet está, digamos, basado en esto, aunque no era conscientemente, pero después de hacerlo y de, digamos, tener conocimiento dramatúrgico, llegar a la conclusión de eso, de todo esto que está acá. La presentación la voy a compartir a Jessica por si la quieren poner en la página web o si después quieren acceder a ella. También la voy a poner ahorita en Twitter, arrobalinaceballos. Y recuerden que todos hacemos parte de un mismo engranaje, que cada uno hace una ficha y que cada uno, en internet al menos, aprende cómo jugar o no jugar, digamos, en este escenario. Bueno, Jessica, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Bueno, hasta pronto y muchas gracias y que sigan disfrutando del evento. Chao.